Música Madre es pequeñita, igual que la violeta, no teches con su alma, el llano de la luz, el dueño de mis hermosos, no importa, no teches a mi madre, no teches que irá a Dios, que linda que es mi madre, suerte seré, y yo sabía que no teches en el hogar. Música Al lado de sus hijos, cuidando a sus tiendas, que es santa, que es mi madre, bendice el Señor, bendice el Señor. Música Mi madre es una rosa de pétalos sacados, mi hermosa rosa de pétalos sacados, mi hermosa rosa de pétalos sacados, mi hermosa rosa de pétalos sacados. Música Música